Y aunque el Ministerio de Educación sostiene la decisión de reformar el pensum de la carrera magisterial, los dueños de muchos colegios aún evalúan si continuarán impartiendo esa carrera ante el poco interés de los estudiantes y de los padres de familia. A las oficinas de la Dirección General de Educación no ha llegado el acuerdo ministerial que modifica la carrera del pensum de magisterio. Los colegios privados evalúan la conveniencia o no de si continúan ofreciendo esta carrera a la población estudiantil para el año 2013 o simplemente siguen con otras carreras que les genere menos conflicto. Preocupación sí, acuérdense que este es un cambio y todo cambio, eso trae incertidumbre, preocupación, que son cuestiones naturales. Aunque el Ministerio de Educación aseguró que los interesados podían solicitar ya la autorización a las direcciones departamentales, este día se confirmó que el acuerdo no se ha publicado en el diario oficial. Tampoco se ha mencionado eso porque como no podemos tomar ya una apertura directa, porque acuérdense que primero se tiene que autorizar en Dijeduca el asunto de la autorización de la carrera. Según datos del Ministerio de Educación en todo el país, 538 establecimientos privados, 126 escuelas normales, 53 establecimientos municipales y 11 por cooperativa.